En el almacén San Sebastián de la señora Rosa Becerra, ubicado en la villa Don Enrique III de la comuna de Rancagua, el intendente Pablo Silva, junto a autoridades regionales, iniciaron las inscripciones para el programa Almacenes de Chile, en la región de O'Higgins. Iniciativa de Cercotec, mediante la cual 30 almaceneros podrán acceder a capacitaciones en línea, fondos concursables para invertir en sus negocios, y a una comunidad virtual que comparte información útil con comerciantes. Sobre todo, entregar recursos y capacitación. Aquí ustedes lo ven con la señora Rosa y felicitarle a ella, que se capacita, que investiga, ¿no es cierto?, y está preocupada de crecer, de mejorar su relación con su cliente, y a eso está Cercotec, ¿no es cierto?, ayudando. Bueno, nosotros como gobierno regional también vamos a aportar recursos para incrementar estos fondos, para que ojalá, no sirve, toda la región, todos los comercios de la región puedan postular. Y las postulaciones del curso, hay que hacer un curso, ese curso arroja un puntaje, y ese puntaje es el que al final se entrega para acceder a estas cantidades de recursos que da el Estado. Ahora, sí o sí tienen que hacer ese curso, porque es parte del requisito. Ahora hay un curso, como digo, entretenido, súper entretenido, la señora Rosa sabe, ya está muy avanzada, le falta la última parte, que en esa lo vamos a hacer en el compañeramiento de nosotros, para que pueda finalizar con éxito, porque se trata de eso, o sea, la persona que ingrese a ese curso, lo está haciendo, lo está llevando a cabo, pueda terminar y terminarlo bien para que tenga un puntaje acorde a poder llevarse los dos millones de pesos. Bueno, yo quiero hacer cambios acá, hacer un cambio a mi almacén, un poquito, como dice, un look del negocio, que está un poquito feo, algunas cosas de tipo de máquinas que necesito para, por ejemplo, para las verduras, que yo mis verduras las tengo que guardarlas adentro, porque acá en el negocio se me siento a perder, entonces necesito un poco de comprar cosas de máquinas, algunas cosas, un poco más de mercadería, cosas que de repente la gente me pide no las tengo, entonces tener un poco más stock en mercadería y darle un nuevo aire al negocio, porque igual los vecinos me dicen, hoy de lejos se ve muy oscuro y hacer un cambio estructural. Los dueños de almacenes ya pueden acceder a los cursos en línea en www.almacenesdechile.cl y postular a los fondos concursables en www.cercotec.cl hasta el 29 de diciembre de este año.